vale tenemos una estatuilla con lo cual igual hay un tesorillo muy posiblemente y por supuesto enemigos vamos a cruzar no vaya a ser que alguien le dé por petar el río con esos skills persona que tienes una bola de fuego no no bajáis vale bien 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 me lo ha cogido ahora no va a poder subir porque por ahí no se puede subir pero bueno ellos sí pueden yo seguramente no pueda esto es una trampa de libro qué pinta de rampa igual no está en rampa no bueno por si acaso no me no me no me aventuro y donde hemos hemos venido por aquí no y desde aquí vale no nos hemos dejado nada por ahí no creo por aquí aquí arriba puede que haya algo encima está pitando esto no no ah pero es que hay que subir ahí como sea no sé cómo pero hay que subir ahí me tendría que poner de mago yo otra vez me tendría que poner de mago me fastidia bastante vale mira 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 ah vale venga ábrelo corteza de colina vale abierto el cofre muy bien y lo que pasa es que aquí puede que haya una moneda de estas del buscador y eso no me lo van a pillar ellos no creo vamos porque no no creo ah como me fastidia no poder subir eh fastidia muchísimo muchísimo bueno vamos a hacer parte del camino tenemos el objeto que yo si 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 vale podemos un vamos a hacer un esto y volver vale vale ahí donde la estatua tiene que ver algo tiene que ver algo más una monedita de esas de buscador por ahí abajo tenemos una hoguera descanso que no sé dónde estamos bien está aquí mismo vale y ahí tenemos otro cofre loco vale pues hay que bajar supone que podremos subir espero aunque esto pinta camino de de ida y no de vuelta eh ah no puede ser no no ah pues no estoy equivocado es camino de ida y vuelta vale vale ya sé que está estropeado mira mochilón nube plomiza oh y sigue marcando otro vamos a ver por por peso este se lo voy a dar a por ejemplo a gol este es el mío este es el que yo voy a dar esto se lo podemos dar a a a a vale de momento vamos así que donde hay otro cofre más abajo por ahí veo a alguien bajando tiene que ser por ahí abajo que no se ve la ping para toda la ping el tema es después de bajar yo quiero subir sabes quiero quedar abajo por aquí parece que no ah sí 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 por aquí también por aquí parece que no me han dado un ah mira me han dado un gorrito de esos este es de arquero normal vale vale vamos a dar a que lo guarde un rato pero por aquí había otro porque me empezó a pitar estando allí aquí y pita por cercanía que yo sé creo yo a no ser que sea ahora no o sea era ese cofre bien la por aquí dos todo que se 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 si hay una cueva por aquí o hay algo más por ahí voy a guardar básicamente porque me estoy acercando peligrosamente al abismo y no quiero liarla no veo nada por ahí creo que sea este cofre y aquí no que no me hagas spam a ver por aquí no puedo subir por aquí tampoco a ver no es buena opción descansar ya históricamente me pitaba por aquí que me voy míralo, míralo, míralo míralo dónde estaba tú en el cofre encontrarlo y que va o sea lo que tiene son cuatro chorradas pero de momento es pronto yo tiraría pa'lante en el camino es que luego no vamos a tener vamos a ser sin descanso y sin perdón vamos a tirar pa'lante estamos de vida de vida porque esto llega mal animal de vida aquí ya se pone loco loco decía yo digo eso no suena bien eso no suena nada bien va va toma la que la que le he metido eh en el cogote Le he metido una buenísima Es que no No lo puedo Es que me he quedado enganchado No, no, no Que te he visto Que te he visto, señorita Mira, mira Le trepo por el chobaco Ahora Toma, toma Toma, toma, toma Que buena, eh El tema es caer, eh El tema es caer Madre mía, yo creo que nos ha dado más loot Por matarlo ahí, guay Oh, que buena ha sido Vamos con las luces encendidas Como siempre, gastando combustible Porque no me he acordado que Ah, no, no hemos A ver, espérate Ah, no, que me he quedado sin combustible, loco Ya decía A ver Ah, no, pues si voy con el Vamos con el farolillo Ah, este va sin farolillo Muy bien Vale, vamos a darle uno de estos Dar a Aragorn Aceite, vale Le vamos todos con aceite, ¿no? Ahora Que no Guardalas Porque no se ha enseñado la luz No veo No veo Algo ha pasado Vale, vamos a seguir un momento Creo que es por aquí ¿Esta qué es? ¿La cuba de la De la oscuridad eterna? La mía Como está todo oscuro, ¿no? Sí, tengo candil Ahora Aquí sí funciona Ahí dentro No sé qué ha pasado ¿Hay un bug? ¿O es que Hay Demasiada oscuridad en la cuba? ¡Oh! Aquí hay demasiada oscuridad En esta cuba Aquí se apagan los candiles Se apagan los candiles No mola nada Menos mal que las armas van Igual sería mejor Venir de día Voy a Voy a Voy a equiparme estas Las DAS Aunque no Iluminan algo No mucho No sé qué me ha dicho Es que hay niebla Madre mía El que faltaba El que faltaba Valdura Vamos Aquí no le puedo hacer Nada Con estas no puedo hacer La T-zona Pero bueno Le hago bastante daño Le hago mucho daño Madre mía Estamos rotísimos Mi notabra ha caído Como si fuera de mantequilla Estamos rotísimos ya Estamos rotísísimos Claro Por eso Por eso estaba tan oscuro Sin luz Y con toda esta Y con toda esta Mandanga Porque madre mía O sea Como no me gusta Como odio no ver Como me disgusta No ver Mira ahí Rocas Que nos tiran Vamos a ir a espacio Aquí hay un carro Volcado Voy a intentar subir A ver si se ve algo No se ve Ni flowers Pero ni flowers Vamos a poner Voy a poner Esto para que podáis ver vosotros Esto es muy exagerado A ver Ahí Pero ni ahora sí Ni con esas No te creas Que los juegos no te No te lo pone fácil No funciona Aquí tenemos ruinas Megalíticas Ah mira Aquí hay una roquita Ahí está el siguiente Monstruo Malo maloso Malo maloso Vamos a por el Este lo malo Es que la serpiente Claro Te puede picar Es la putada Y yo no quiero estar En el culo No El culo no El culo no Quiero subir No lo puedo agarrar Ahí Ahora Ahora sí Me agarré Ahí Venga va Ahora Ahora Venga Dale Calla Corta cabeza Cortar cabeza Sacar tripa Meter cuchillo Sacar tripa Meter cuchillo Cortar cabeza Por favor Ahí 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 Vamos otra vez Para arriba Pues la tizona En algunos bichos No se puede usar No sé por qué Igual es por las dagas Yo creo Tendría que cambiar de dagas Pero ahora no es el momento Aunque estas dagas van muy bien Van súper bien O sea que si llevo las dagas buenas No No hay tizona Ni cortar cabeza Ahora eso sí Matan como Cortan como las Como spades láser Madre mía La locura La locura Se desata Madre mía Venga Vamos Que ya queda Que ya queda No queda nada Un poquillo ahí Mira le corto la cola Al final Cuidado que me cae encima No quiero que me cae A ver O sea Milena grotesca ¿Y la cola? ¿No me llevo la cola? ¿Esto qué? ¿Y la piel solo? Pensaba que me iba a la cabeza Que me iba a las dos orejas Y el rabo Pues Pues nada Ya veis Tres bosses en tres En tres metros Y aquí no sé Si es que es invernada Esto Y debería Voy a ponerme Las otras dadas Aparte para Aparte para Utilizar el skill No sabía que había skills Meramente Físicos Y otro meramente Aquí Ah mira Aquí hay un Aquí hay un Cofrecito Que no solo hemos Asado antes Pero ¿Dónde está? Hay que ver Que entrar por aquí Ah míralo El cofrecito Vale Ah mira Aquí tenemos Monedita Que en este caso Es que lo hemos podido Minar Creo que aquí Aquí veo Hay como una garra Ahí en el suelo Aquí ya no hay nada más Aquí ya nada más Vale Oigo agua No sé si son Los bichosos de agua Bueno Sigamos Sigamos por el camino ¿Dónde está el camino? No sé ¿Dónde está el camino? No sé si ni si hay camino Loco Mira No sé si hay camino Pero Esto es una pared Vale Ahora está Por aquí pitaban las Las dagas Para atrás ¿Está por aquí? No Aquí hemos estado antes Si no es ahí arriba Tiene que estar aquí Ojo Oye Pues es que no sé No sé lo que estáis viendo vosotros Pero yo no veo Nada Subido un poquito El El stream El brillo El stream Ah mira por aquí Como un ¿Dónde has visto? ¿Dónde está el El cofre del tesoro? Se ve que no es aquí Ah Esto es Esto De aquí nos caemos ¿No? Ok No veo No veo Absolutamente Nada No veo Aquí Ah Hay aquí Una escalera Ojo con esto Pero madre mía Madre mía El mapa Que no se puede poner Ni la luz Ahora sí Aquí sí Lo Menos mal Pero esto ¿Qué zona? ¿Esto qué zona es del mapa? Es un caminico Vale, 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 vale Vale, vale ¿Y entonces? No sé No sé No lo he visto antes Bueno, vamos a explorar Lo que hay con el camino Ah Está aquí Está aquí La esfinge Loco Vale, pues Vale Ya sé lo que vamos a hacer Vamos a No vamos a hablar ahora Con la esfinge De momento Vamos a dejar Para más adelante Pero sí Lo que voy a poner aquí es Vamos a dejar El teleport Vale Ya así venimos Así venimos luego Oh Pues estaba aquí Estaba aquí la La esfinge Mira No sé exactamente Dónde era Me sonaba que era por aquí Pero no sé exactamente Dónde Ya sabemos dónde El tema es A ver si consigo ver A ver si ahora nos apaga A ver si consigo ver El cofre Porque no sé si estaba Aquí ya se nos apaga Es Como un Una energía Que te apaga El candil Vale Ah, ya ve por aquí A ver Pensaba que le había abierto Alguien del grupo Pero no Y está por aquí Lo que Lo que no sé es dónde Porque Madre mía Aquí parece que hay un No Este ya lo hemos abierto Este ya lo hemos abierto Entonces ¿Dónde? Esto con luz Lo ves enseguida Pero sin luz Sin luz es una locura Es que no se ve nada Esto es Esto es gorilas En la niebla Madre mía Pero sin gorilas Sin gorilas Solo con niebla Bueno En vez de gorilas Hay Ciertos Monsters Monsters Son de tochos Se ha matado Conejillo Hay conejillos aquí Vale Nos faltaba Trominotauro Pues ya Ya ha venido Venga A ver si me engancho A la joroba Bien No, no, no Vale Estoy encendido A ver si me puedo ¿Y dónde ha ido? No sé dónde ha ido Aquí Sí, súbete Pero súbete Se sube Bueno, entre la congelación y el fuego Lo reventamos Menú equipo Menú equipazo Que llevo Menú equipardo Entre el hielo El fuego Y el Y esto Madre mía A la filete Y de todo De todo Nos ha dado de todo Así sí Y otro conejillo Y otro cuernillo Ah, mira Mira Auronia Cómo saca el pico Un piquito Auronia Un piquito Para 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 minar la roquita No, para otra cosa ¿Qué os pensáis? Es unos Es unos Guarretes A ver A ver si salimos ya de esto ¿Aquí me deja encender? No 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 me deja A ver Cómo vamos de mapa De mapa ya podemos ver algo más No sé cuándo salimos de aquí De la historia Vamos a marcar aquí un objetivo Por ejemplo Y García Vamos Tengo cosas Mal llevo Mal llevo la novel Hay muchos 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 que van a morir No 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos comido hasta el día del juicio final. Lo malo es que por aquí... No sé si esto es el camino. ¿O es esto de aquí? Me estoy dejando algún cofre. No me quiero matar tampoco, eh. No quiero despeñar por un... De hecho parece que por ahí está muy alto. Vamos a ir por aquí. Ah, mira, por aquí tienen piedras, eh. Los mamones. Para tirarnos encima. ¡Ajá! 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 Un membrillazo importante, eh. Contra las rocas. Eh... Sí, sí. Adelante, recoge todo lo que queráis. El tema es que yo quiero saber dónde está el... Por aquí. En este se encuentran todos los chests. Vale. Ya hemos encontrado el chest. No sé cómo ha saltado. Pero... Tampoco quiero saberlo. Vamos a hacer... Es que nos está amaneciendo, anocheciendo, la verdad. Y aquí hay otro cofre. ¿Me estás diciendo? ¿En algún lado? Mmm... Bueno, si está abajo lo veremos cuando bajemos. Y si está arriba... Por aquí pueden... Aquí ya puede encender la luz. Madre mía. Ya hemos salido de... De la... Del pasillo oscuro. Madre mía. Pasillo. La muerte. Ah, por aquí sigue el camino. Vale, vale. Mira. No tenemos que ir aquí. Sería... El último punto de nuestra ruta. Antes de... Bueno... El último punto, ¿sabes? El último ni de coña, pero... Por ahí arriba... A ver... Por ahí arriba igual hay algo. Que ahora se ve mejor. Lo que pasa... Lo que pasa es que no sé en qué punto... Mira, aquí ya se podía. Y yo haciendo el mon... Y yo haciendo el mon... Y yo haciendo el mon... Vale, ahí arriba. Esto va cazando... Va cazando cabras. Mira. Loco. Madre mía, le he sacado las entrañas. Y de acampada. De élite. Me siguen pitando las... Las dagas. Pero no sé. Míralo donde estaba escondido. Aquí. Qué es, pero... Eh... Cúrame. 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 Que no me curas na. Que ufonía. Vale. Que ufonía. Eh... Pues iba a descansar, pero realmente... Está saliendo el sol. O sea que... Lo que vamos a hacer es... Voy a apagar el... Candil. Voy a apagar el candil. Y... Y vamos a seguir por el camino. Y así limpiamos... Limpiamos la ruta. Otro... Otro cofrecito. Míralo. Otra. Más. Hay algo abajo en el... Abajo, pero... Como de abajo. Me estás hablando. Arriba no puede ser. Porque de arriba no hemos venido. Bueno, no puede ser. En este juego todo puede ser. Pero... A ver. Ah, claro. Es que eso... Eso me lo marca abajo del baúl. Pero claro. A ver cómo es. Mmm... Vale. Pero este no creo que lo marcará. Este ahí atrás. Me falta Aragón. No, ahí está Aragón. Ahora se ha tirado a saco, ¿eh? No. Vamos a tomar por si aquí. Vamos a tomar por si aquí la bicicletín. Ahora vamos a... Ahora ahí está la cascada, ahí no creo que haya nada. No. No. Bueno, no. Hay que decir... No. Eso es todo agua. Ahí es muerte segura. Pinta. Esto es un río que cae muy vertical. Por aquí abajo... Podría haber algo. No. Pero el tema estaba... El tema estaba aquí, ¿no? Me decía que había algo abajo. Ah, mira lo que hay. Es... Madre. Vale. Aquí ya... Que no creo que haya nada. Aquí ya no... Ya no pita, ¿no? Si no pita es que no hay nada. Y aquí tenemos... Esta zona. Que nos lleva a otro cofre. Y nada. Loco, que hay cofres. No hay impulsos. No hay impulsos. Bueno. Normalísimo. Normalísimo. Por aquí... No sé lo que hay, pero... Pero hay un... Una ruta, por así decir. Un camino. Aquí no sé si lleva a alguna planta. O no lleva a ninguna parte. No lleva a ninguna parte. En este caso, no. Es patrolear. Pero bueno, nunca se sabe. No lleva a una planta. No lleva a una planta. O no lleva a una planta. aquí está el saurio que hemos matado y por aquí es el camino está clarísimo empezamos mapa camino nuevo vamos a ver por aquí otras tiene que haber alguna desmovida y aquí ya conectamos con el camino conocido un camino larguete muy pesadísimo se lo doy no, peso menor no peso mayor esto se lo vamos a dar venirse para aquí os quiero dar cositas esto vamos a darle uno que va muy ligero ahora voy a ir a ir a ir a ir a ir a ir Vale, vamos un poquito más. Un poquito más ligeros. Esto se lo vamos a dar a... Esto se lo tiene que usar. Vale. Vale, llevamos un poquito más aquí parados. Muy blindados estos. Y que me caigo. Me caigo de aquí. Las caídas las carga el diablo. Aquí me voy a poner la luz, que veo que ya estamos otra vez en una zona de oscuridad extraña. Vamos a quitar la gama del directo. Y hace tiempo que se ve normal. Lo que pega. Aquí veo mucho muerto, eh. Esto no pinta bien, eh. No pinta nada bien. Muy buena. Así me gusta. Vamos a ver quién es certeros. Ya estamos con cofrecitos, eh. Espera que aquí tiene que haber, aquí tiene que haber un... Aquí tiene que haber un hogar o algo, eh. ¿Qué ha pasado? Acaba de disparar un flechazo que flipas. Vamos a matar un... Vale. A matar un murcilaguillo. A seguirme que me da miedo. Está muy oscuro. No. A ver esto. ¿Me puedo meter en el agua? Sí. Es que esto de las aguas que te puedes meter y otros que no. Está un poco orsaki, eh. Pero cuidado. No quiero que salgan. Venirse, venirse, que os coge el... El bicho. Me voy a ir con los... Con los aguadores estos. Ufff. Espérate. Voy a cambiar de dagas. No puedo, no puedo, no puedo. No puedo. No puedo. No tengo dagas de fuego. No tengo dagas de fuego, tío. No puedo. Una promedio de las aguas. Mejora. Una vez más. Es todo al limón. Oh, míralo dónde está. Loco. En la agua no te metes porque da miedo, ¿no? Por este agua que es somera... Y que no hay bichos... Si que te puedes meter, pero no buscas porque dices, va en el agua, seguro que me la lían, tal. En fin. Y ahora un poco más. Vale, no sé por dónde hemos venido por aquí, ¿no? Esto está ya mirado. Ah, no. Pues mira, lo hemos encontrado. No sé dónde estamos exactamente en el mapa. Estamos aquí en la curva... ...18. Ah, no, pues sí hemos pasado el río de todo. Pues el río, nos hemos dejado alguna cosa. Ah, no, el... Vale. Vale, aquí tenemos la caverna del Tronido. Ah, aquí es donde estamos realmente, la caverna, ¿no? Yo creo. Vale, pues hay que seguir... No sé exactamente por dónde, pero hay que seguir. Sigue. Se voy a caverna con agua, con el río. Están muy chulos los escenarios, ¿eh? Me gustan mucho como han... La gente que ha hecho el mapa, la verdad es que se lo ha currado un huevo. Un huevo. Vale, pues... Pues hemos salido de la cueva ya. ¿Qué pasa? Misión. Has vuelto por voluntad, pero... La típica que hay que visitar es la madriguera de... ...rocarratón. Madriguera de rocarratón. ¿Qué me ha dado? Un pescado, me ha dado un pescado. Vale. Súper useful. Uy, tenemos ya... No sé dónde está el rocarratón. No sé dónde está el rocarratón. Ya llegaremos. De momento... Aclaro es que por aquí... Vamos a ver si hay algún secretito en el río. Que a veces... Ponen cosas ahí en el río. Escondidas. En este caso... No hay gran cosa, pero un poquito de mineral. Y voy con el farolí encendido, ¿eh? Después de todo el... Un apagado. Se gasta. Vale, porque no hay nada... Más que una buena caída. Y por ahí tampoco veo nada. Y abajo un campamento. Vale. Pues nada. Ah, mira. Estos son arpí... Estos son arpías. Estos son arpías, loco. Estos son arpías. A ver, necesito... Necesito un objetivo aquí. Ah, no. Vale, esto va a ser... Aquí tenemos una cueva. Mucha cosa tenemos por aquí, por delante. Mucha cosita. A ver, vamos a ver el nido de las arpías que hay. No hay nada. No vienen arpías. Es curioso que no vengan. Curioso. A ver, se les puede llamar. Quiero una cosa. Si hay arpías y se les puede llamar, es posible que haya algún tesorito arriba. Pero de aquí no lo voy a ver. Una mía espectacular el mapa. Espectacular el mapa. Vale, ahí en la... Ahí arriba. Puede que algo... Esta está envenenada ya. Poneos aquí. La gronía se le ha quitado. No, no se le ha quitado. Espero que no lo baje mucho la garra. No se le ha quitado. El veneno de... El veneno de arpía dura muchísimo. Dura demasiado. El tema es por dónde se baja aquí. Por dónde se... Ahí hay un tesoro. Vale. Yo creo que hay que bajar por allí. Por el otro lado. Pero, claro... ¿Cómo llegamos a la otra lado? Pues tirándonos por aquí. Tirándonos por aquí. Pero esto es muy... Esto es muy tocho, ¿no? Más arriba de lo que pensé. Sí, sí. Eso es verdad. Estamos más arriba de lo que pensaba. Estamos muy arriba. Y el tema es buscar el camino de bajada. Pero por ahí... Por ahí como unos escaloncillos. A ver. Creo que esos escaloncillos llegan hasta... Ah, bueno. No, llegan... Quedan hasta... Vale, vale. Lo veo. Vale. Tenemos que ir por aquí. Bajando los escaloncillos que hay. Y cruzar en el siguiente salto hacia abajo. Y entonces ya estamos al nivel. Seguirme. Seguirme, gente. Conozco el camino. Seguidme. Aquí hay que pasar por el... Por el este. No sé si hay problema si pisamos el agua, pero... No sé si acaso... Eh, no, no. Oigo, oigo, oigo cosas que no me gustan, ¿eh? No solo por las arpías. He oído por ahí un gorgeo de agua. No quiero perder a nadie, ¿eh? Súbete. Súbete. Súbete para aquí. Sigue viendo arpías, pero bueno, por lo menos estamos bajando. Por el camino. Por el camino. Madre mía. Madre mía el camino, ¿eh? Hay un nido de arpía. Pero claro, ¿para qué quiero ir al nido de arpía? Quiero ir para algo. Guay, y ahí abajo hay un dragónaco que flipas. Hay un pedazo de dragón ahí abajo que lo flipas. Y aquí arriba, vale. Y aquí arriba, y aquí arriba no podemos... Ah, mira. Símbolo del buscador. O sea, que hay más... Más símbolos de lo que he pensado. Ah, vale, es que está... Pero claro, es que este camino... Madre mía. Esto está plagado. Plagadito. Madre mía. y ahora perdone porque salme saltando por ahí Voltar por ahí es una opción No sé si es la única opción, pero es una opción Y por aquí vas bajando más Por ahí tiene que haber Por ahí algo hay, lo que pasa es que luego de ahí para abajo como bajas Y ahí abajo hay enemigos El nido de la... A no ser que podamos bajar y luego por el... Lo que pasa es que si bajamos ahí no podemos subir Si bajamos ahí no podemos subir ni de palo Lo que pasa es que igual aquí Para una cueva o algo interesante Ya está No 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 ¿Dónde cae el 5? ¿Dónde cae el 5? ¿Y aquí arriba? ¿Aquí arriba no se puede...? No, creo que se pueda. Aquí arriba no se puede subir. No veo mucho en la sombra. Bueno, imaginemos que no hay nada por ahí. No sé si nos vamos a complicar demasiado. Vamos a ir por aquí por lo facilito. No, ¿quién se ha matado? No me llodas, ¿quién se ha matado? Mira, Auronia, hija mía. Que eres arquera. Esa agilidad que ha pasado con la agilidad. Y Aragor también. Aragor también se me ha despeñado. Es que son como niños. No os puedo dejar un momento solos. ¿No? A ver, antes había un... Este también se ha matado en español. Aquí justo. No mal que está aquí. Venga, necesito... Que os recuperéis. Que me parece a mí que... Que aquí va a haber... Mandanga. Seguidme. Muy de cerca. Y no os tiréis. No sé por dónde salta. Salta y vuelve a subir. Por aquí. Por aquí. Ahora. Tenirse. Vamos. Poco a poco. Poco a poco. Me parece que... Nos tiramos algo y salimos corriendo. No sé. No sé qué hacer, eh. Por aquí. Ah, bueno, sí, sí. Esto parece un camino. Es un... Bueno, claro.